La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Iremos juntos caminando en el amor La Iglesia es la materna Que desde el trado me alimenta y acompaña sin cesar La Iglesia es la materna Que nunca duven abrazarme y perdonar No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás A los hermanos caminando en el amor Ven con nosotros y serás de la familia unico más Iremos juntos caminando en el amor 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 Iremos juntos caminando en el amor